El mundo necesita superhéroes Que hoy parten de superpoderes Aunque no pueda volar Como Superman o linterna verde Por la oración siempre el villano pierde Yo no uso el lácteo de la verdad De la mujer maravilla Yo no tengo las botas que usa plan Y las alas emplumbadas de la chicalcón Yo tengo un arma que es la oración Oración es paz, oración es amor, oración es santidad Oración es paz, oración es amor, oración es santidad Oral� de los secretos Que el villano puede derrotar Orral� de los secretos Que si al mundo salva Ah, ah Que si al mundo salva Oh, 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 ora Oh, 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 ora Y al mundo salvar El mundo necesita al superhéroe Que tú y yo lo conocemos realmente Y ese héroe es Jesús Él es mi amigo y mi hermano Todo el tiempo siempre me echa la mano Yo no uso el lácteo de la verdad De la mujer maravilla Yo no tengo las botas que usa Flash Ni las alas emplumadas de la chica Alcón Yo tengo un arma que es la oración Oraciones paz, oraciones amor, oraciones santidad Oración es paz, oración es amor, oración es santidad Ora al Padre en lo secreto, que a mí ya no poder derrotar Ora al Padre en lo secreto, que si al mundo salvar Ahora al Padre en lo secreto, que si al mundo salvar Ahora al Padre en lo secreto, que si al mundo salvar